Uno de los primeros temas que fue presentado por EPM a los senadores y representantes a la Cámara, que están en el Congreso en representación de Antioquia, fue el polémico trámite alrededor de la venta de las acciones de la organización en UNE. Este ha sido un tema espinoso no solo en el Consejo de Medellín, sino en la esfera política de la ciudad, pues algunos congresistas se han sumado al tira y afloje de esta discusión. EPM también explicó los planes que están en ejecución para garantizar el suministro de servicios como agua y energía. Nos motiva mucho que EPM se encuentre en diferentes países de Latinoamérica y es ahí donde tenemos que darle mucha fuerza para que ese liderazgo siga en todas las regiones. Otro de los temas que conocieron en detalle los congresistas fue la evolución de Hidroituango, proyecto que entrará en operación antes de noviembre, como lo establecen los compromisos de la ejecución de la obra. Para nadie es un secreto que es el proyecto hoy de energía más grande que tiene el país, que entre en funcionamiento en los plazos que se han estipulado, sobre todo para cumplir con las obligaciones energéticas y que el bolsillo de la empresa y de todos los antioqueños y colombianos no sea afectado. En las próximas semanas serían convocados nuevos encuentros para exponer los proyectos estratégicos y de inversión en EPM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!